Finalizaron las medidas cautelares en el Cementerio Universal de Medellín. La JEP indicó a la Alcaldía habilitar osarios para ubicar los restos. El Gobierno Nacional y disidencias de las FARC continuarán el proceso de paz a pesar de la polémica de las camionetas de la UNP. Ministro de Hacienda defendió su integridad frente a las acusaciones en el caso de corrupción de la UNGRED. El Director Nacional de Inteligencia renunció. La Sociedad de Activos Especiales informó que los inmuebles administrados por la entidad en el Urabá y Bajo Cauca no se arrendarán, se destinarán a la reforma agraria. Fiscalía y Corte Suprema de Justicia presentaron el nuevo documento de reforma a la justicia. La idea es que solo el 10% de los procesos penales lleguen a juicio. No dejaron volar hacia Venezuela a expresidentes latinoamericanos y la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez para verificar el proceso electoral del próximo domingo. Medellín invertirá 339 mil millones de pesos para reparar sus vías en los próximos cuatro años. Medellín fortalecerá la salud mental de los niños, capacitarán a quienes los cuidan. El 55% de las microempresas colombianas son lideradas por mujeres. Con bajas en su nómina, Independiente Medellín recibe a Junior, mientras que Nacional espera extender su invicto ante Once Caldas. Comenzaron las fiestas en el municipio de Guatapé. Hasta el domingo 28 de julio disfrute de música, gastronomía y silletas como una antesala de la Feria de las Flores.